Música Son las 10 y 30 de la mañana de la mañana y en la residencia geriátrica modelo de caballito reina el silencio absoluto. No es el horario de la siesta, todo lo contrario es el momento de la música. En el comedor, sentados y atentos, hombres y mujeres de la tercera edad esperan la llegada de jubilandia. Podría asegurar que muchos para no decir todos, no saben quién es Maika Migorena, pero la promesa de un momento agradable de canciones de su época es razón suficiente para que se establezca el compromiso a la hora señalada. Acompañan al músico, los actores Gerardo Chendo y Andrés de Adamo que cantan, bailan y animan a la par de Amigorena. La banda llega, acomoda los instrumentos y se disponen a tocar. Arranca tímidamente el repertorio con la famosísima, canción con todos, de Armando Tejada Gómez. De a poco, las palmas empiezan a sonar. Cariñoso, Maika agradece de antemano al público y aclara, venimos a abrazarlos una horita con canciones de todos los tiempos para que corin con nosotros y a darles las gracias por todo lo que nos dieron. El repertorio es muy variado, de Atahualpa, mi Buenos Aires querido, pasando por la Marcha de San Lorenzo. Después viene lo más popular, No vamos a trabajar, de Rodolfo Zapata y para coronar el mediodía, voló la paloma, de Los Palmeras. Cierran con, agárrense de las manos, del Puma Rodríguez y, dame fuego, de Sandro. La emoción y el agradecimiento de un hombre de 80 años al que los actores homenajean y con el que se sacan una foto. Hay algo muy impactante que ocurre durante el show, todos viven una auténtica transformación durante ese tiempo en el que logran conectar con la música y el recuerdo. Sencillamente, les cambia la cara. Se mueven, cantan, y algunos se paran y bailan. Chendo explica que ese fue el objetivo desde un principio, estimular a través de la música. Jubilandia fue una idea que empezó a latir en nosotros por la necesidad de hacer algo directo porque tenemos afinidad con la gente grande. Algunos de nuestros padres y abuelos están internados en hogares como mi mamá. Al tener contacto con ellos en esos lugares, nos dimos cuenta de que a través de la música surgen cosas increíbles como compartir un buen rato de intercambio, incluso llevarnos nosotros más que ellos. Mike recuerda el primer geriátrico al que llegaron con la propuesta. Fue tan motivadora y tan enriquecedora que comprobamos que la gente lo necesitaba y que no había nadie con un proyecto similar. Gracias a un vecino que nos dejó ir al suyo, pudimos probar cómo nos llevábamos cantando canciones clásicas. Lo primero que sentimos es que a través del lenguaje universal, que es la música, rejuvenecían y se sentían valorados, que los teníamos en cuenta. Les agradecimos por todo lo que nos habían dado. Fue un privilegio, a puro baile al ritmo de zamba de mi esperanza. La energía, que circulaba por el salón mientras sonaba, agárrense de las manos, era impensada una hora antes. Las enfermeras acaban a bailar a los mayores, se armaban rondas y las risas se convertían en emoción contenida, en segundos. Caras de gratitud, besos y aplausos para el final de un show, que desborda de calidez, respeto y alegría. Andrés D. Adamo cree que lo mejor de la difusión, que intentan mantener con un perfil bajo, es el efecto contagio. La gente quiere acompañarnos y lo que siempre les digo es que vayan al geriátrico de la vuelta de sus casas, con lo que sepan hacer. Nuestros adultos mayores necesitan ser valorados, queridos, acompañados. Ojalá que sean cada vez y más las personas que lo hagan. Sumaita esta convocatoria de TN y la gente y contanos qué regalas que no tiene precio, tiempo, paciencia, alegría, humor y cuidado. Mándanos tu historia y participa. En este tiempo de Navidad, queremos compartir la experiencia de dar lo que no se puede comprar.